Bueno señores, el Benfica, el entrenador del Benfica, Jorge Jesús, estaría interesado y a petición ha pedido el centrar un Titi, estaría necesitando un central surdo para incorporarlo, estarían brindando unos 10 millones, pero aquí la cuestión es que un Titi no estaría por la labor de irse a este club, ya él había dicho en su momento que quiere un club competitivo donde juegue Champions, con sus exigencias, este jugador que bueno, obviamente en sus mejores tiempos en el Balsa ya han pasado, esa lesión de rodilla que le costó obviamente caro ser campeón del mundo y bueno, es un dilema total, el Benfica se interesa por él, pero él no contempla esta situación, yo realmente no sé que quiere un Titi, no sé cómo vamos a poder salir de este jugador, no sé si esta temporada tendremos que aguantarlo más tiempo, porque ya estamos muy cerca de empezar la liga y bueno, hay problemas con las inscripciones de los nuevos jugadores, así que nada, estar a la espera, estar pendiente, pero este es uno de los jugadores que está en la rampa de salida, dime tu opinión, déjame aquí en la caja de los comentarios qué opinas de Samuel Untiti. Saludos y bendiciones, Vizca Balsa, hoy mañana y siempre.